Bueno, quería avisarles que nuestro canal ahora tiene Instagram Entonces acá voy a tratar de estar entregando alguna información de los videos que se vienen Ahí pueden ver uno de los que se venía Y por ello espero que lo puedan seguir y que se puedan unir Además de eso tenemos un blog El motivo de este video es por ello mismo Porque tuve que cambiar de blog a me puse en blogger Que es más fácil de controlar y personalizar Así que eso es todo, que estén muy bien Vamos con la segunda parte de este volumen Que es Historia Contemporánea de Chile 1 Estado, Legitimidad y Ciudadanía Y había yo dicho que, bueno en primera ocasión Este iba a ser un libro, como todos los libros de Gabriel Salazar Que es muy difícil de leer O sea, es una gran cantidad de información muy condensada Eso hace que sea muy denso Cuando, siempre que leo un libro de Gabriel Salazar Me preparo porque yo sé que iba a venir mucha información Así que por lo mismo Este libro, este tomo en realidad Este volumen, el tomo 2, o sea 1 Tiene 300 páginas Pero es tan denso La información, cada página tiene tanta densidad Que no pude hacerla en un puro video Tuve que hacerlo en un video La primera parte De este primer tomo Entonces ahora vamos con la segunda parte Del primer tomo Hay una de las cosas que generalmente Podríamos decir y criticarle A los libros de historia Es que son muy densos Y este libro realmente Ha sido un gran esfuerzo leerlo Rozando casi el nivel de tortura Se nota que está escrito obviamente Para gente que conozca el tema Y tenga disciplina en la sangre Porque no tiene un pie de descanso No tiene un escalón de descanso No tiene un piso de descanso No hay un momento en el que yo pueda parar la lectura O sea, perdón Que yo pueda continuar la lectura Pero un poco más relajadamente Sino que todo es denso en este libro Hay mucha información Y por lo tanto siempre se recomienda Que si alguien va a intentarlo con estos libros Sobre todo los de Gabriel Salazar Tenga mucha consideración Que va a requerir mucha concentración Y va a requerir mucho esfuerzo Entonces vamos Bueno, esta historia contosporiana de Chile Y nosotros estábamos Bueno, la última reseña Llegó hasta el capítulo número 2 El capítulo número 2 se llama Proyectos, discursos y estrategias de desarrollo Y parte con Del alma colectiva a la aldea global Y en este capítulo se evalúan Se examinan Cuáles son los principales discursos Que ha tenido el gobierno O ha tenido la época Sobre lo que es Chile Qué es el Estado Qué son los ciudadanos Qué rol cumple cada integrante Entonces así es como pasa Este capítulo Indicando cuáles son las visiones Que se tienen del Estado Y de los ciudadanos Por ello mismo Aquí comienza el autor Bueno, los autores A tratar el capítulo Con el inicio De la alma colectiva De la alma colectiva A la aldea global Entonces lo que ellos indican Es que comienza a crearse Una Una idea De que a principios del siglo XIX El gobierno O más bien Las ideologías mundiales Europeas En este caso Entregan A los gobiernos O sea Difunden A través de autores La filosofía política De que el Estado Es Parte de una nación Y lo que conforma una nación Es un alma colectiva El alma colectiva Conforma a la nación Pero ¿Qué es el alma colectiva? Entonces Los autores Comienzan a examinar A qué se referían A qué se referían En ese entonces Con el alma colectiva Y cuando se habla Del alma colectiva Se habla de que Cada ciudadano chileno Tiene una forma de actuar Típicamente Chilena Y ese Típicamente Va entre comillas Porque lo típico Chileno Tiene ciertas características En el actuar En la forma de pensar En la forma de decidir En la forma de preferir Una economía En la forma de preferir Una política Entonces Ellos comienzan a examinar Todas estas tendencias ¿Qué era el alma chilena? ¿Qué es el alma colectiva? Entonces ¿Qué es el alma colectiva chilena? ¿Qué es la característica De los chilenos? Y es Aquí En estas partes Donde comienzan a hablar De que En un principio El alma chilena Correspondía A todos los ciudadanos chilenos O sea Todos los ciudadanos chilenos Tenían un alma colectiva Y esa alma colectiva Los hacía actuar Pero ya A fines Del siglo XIX Comienzan a aparecer Las primeras formas De manifestación fuerte Ciudadanas Y masivas En las que Se hacía una protesta Contra el gobierno de Chile Es decir Una protesta Contra el Estado de Chile Y esas protestas Hacían que Que los teóricos Implicaran Bueno Destacaran El hecho De que Es una parte De los chilenos Que está reclamando Contra La forma De gobierno chilena Entonces Al final ¿Qué es el alma colectiva? Siendo que Una parte De los chilenos Está en contra De algo Y otra parte Está a favor Por eso mismo El alma colectiva Ya comienza A cambiar De una unidad Totalita Perdón No Una unidad Nacional A una especie De alma colectiva Pero que Estaba Estaba Enmarcada Dentro de O se conformaba Por una diversidad Un alma colectiva Pero de Que estaba Compuesta De diversidades De opiniones Y es por esto Que en esta época Ya los historiadores Comienzan a hablar De un alma colectiva Que representa A una masa Pero no A toda una masa A toda la masa Civil O poblacional De Chile Sino que A la masa buena A lo bueno De esa masa Y esa masa Visto desde el punto De Desde la perspectiva De los historiadores Que eran aristócratas Entonces La masa Que era buena Tenía que ser La masa Que apoyara A los aristócratas Y por lo tanto La masa Que apoya A los aristócratas Generalmente Es el ejército Por ello En la historia De lo que hacen Los aristócratas Los historiadores aristócratas Como Mario Góngora En este caso Cita Salazar O Julio Pinto Quienes estén haciendo Este capítulo Entonces Citan Indican Que la masa Buena Serían los militares Y la historia Comienza a llenarse De ideales Militares De personajes militares Que representan El alma nacional Que representan Lo cívico Que representan El buen actuar Y que no representan Obviamente A las masas Revolucionarias A las masas Peticionistas A las masas Que piden cosas No Esa masa No está representada En los modelos Del alma nacional Está representada Solamente A través De los modelos Militares Y con eso Comienza a cambiar La perspectiva De lo que sería De lo que es La El alma nacional Este cambio Va haciéndose También Por el hecho De que Se pasa Ya desde Una especie De Visión Civil Oligárquica A una visión Civil Autocrática ¿Por qué? Porque la idea Militar Es más rígida Que la oligárquica Liberal Entonces Se da Una especie De Forma En la que Los militares Comienzan a tener Cierto Prestigio A pesar de Sus malas condiciones Sociales En las que vivían A principios de A fines del siglo XIX Y a principios del siglo XX Y esto se va a dar Muy fuerte Luego Después de La caída De los gobiernos Oligárquicos Cuando comiencen Los golpes militares Para establecer Unos cambios Sociales A través de los gobiernos De Alessandri O de Carlos de Ibaña del Campo Y eso Hace que La representación De lo Del ideal No sea Ya Una especie De visión Liberal Oligárquica De fortuna Sino que Va a ser Una visión Un poco más cercana A la clase media Que va a empezar A asumir El rol principal Dentro de los Gobiernos Que vienen después Del régimen Oligárquico Esos gobiernos Que van a ser Los propios De Alessandri O los que van a ser Propios De los gobiernos Radicales Entonces Que va a ser Este nuevo Ideal De gobierno Va a asumir Un perfil Y ese es un perfil Que va a representar Al tecnocratismo Porque ya no es Un gobierno De oligarcas Ya no es un gobierno Incluso de la aristocracia Es un gobierno Más tecnocrático Es un gobierno En lo que Los gobiernos radicales Van a estar Funcionando Con base En las grandes Empresas Que va creando El estado Y todo eso Se va a desarrollar Con una nueva Línea De líderes Que van a ser Tecnócratas Sin embargo Esta línea Tecnócrata Que va a establecer Nuevos perfiles No va a ser Perdón Democrática ¿Por qué no va a hacerlo? Porque no va a considerar A las clases bajas Tampoco va a considerar Su incorporación Fuerte Dentro de la De la De la forma de gobierno Dentro de la estructura De gobierno Van a ser Una cosa aparte Y es por eso Que van Dándose Una serie De Adopciones De perfiles Por ejemplo El perfil Que solicitaba O que sugería El Fondo Monetario Internacional El perfil Que van a tener Que asumir Una vez Que llegue La influencia Fuerte De la Cepal Un perfil Que va a tener Que asumir Los gobiernos A través Del empuje Que genera La alianza Para el progreso Y finalmente Estos perfiles Van a ir cambiando Estos perfiles Tecnócratas Hasta que llegan Nuevamente Los militares Al gobierno Pero esta vez A través De la dictadura Y en este caso Aquí El perfil Cambia De una visión Tecnocrática Desde el estado Hacia la población Y pasa A una A una visión Democrática Desde el mercado Hacia la nación ¿Por qué? Porque empieza Un proyecto Empieza a adoptarse El proyecto mundial De globalización Que Se transforma En realidad En una Desidentificación De lo nacional Porque ya se empieza A extraer Perdón Ya se empieza A imponer La idea De que Es necesario Incorporarse Al mundo Y por otro lado Es necesario Dejar de Ser nacionalistas En lo económico Porque eso Lleva al proteccionismo Y el proteccionismo El proteccionismo Es un enemigo De la libertad De comercio Así que Proteger El producto nacional Es contradictorio No tiene que ver Con el libre mercado Y por ello mismo Se empieza La desidentificación Empiezan a ingresar Las culturas extranjeras Y esas culturas Comienzan a invadir Todos los aspectos Sociales Y entre medios El económico Entonces El tecnocratismo Para el desarrollo Del mundo Y de rebote Para los individuos No es Un desarrollo Para las Colectividades Como quizás En otros perfiles Habían En otras propuestas De perfiles Como las propuestas Socialistas Comunistas Etcétera No Aquí no hay Un desarrollo Colectivo social No es Un desarrollo Tampoco Para la nación Para lo nacional Ahora Es Post nacional Es Para la aldea global Va después Estos autores Explicando Cómo se fueron Desarrollando Un poquito Más específicamente Estas ideas Entonces Lo que hacen Es repasar Históricamente Cómo fueron Dándose Estos ideales Estos perfiles Y comienzan Y comienzan Con la visual Que tenían Desde la época Desde la Virreinato Desde la Dominación española Dice que Aquí por ejemplo A partir De las páginas Siguientes Dice que Desde la victoria Pelucona En 1830 Unificar Para el proyecto Oligárquico Era Consolidar Las divisiones Y fomentar La reparación Con el comercio El cual Debió Ser unificado Con los mercados Internacionales Hasta el punto De darle Una ciudadanía Equitativa Económica A los extranjeros Porque así Se integraba A la sociedad Extranjera Ahora Eso es Para darle El perfil Que se quería A ese momento Histórico El perfil Era de una nación Que sería independizado De una dominación Económica Del Virreinato De España Una dominación Económica Política Social Etcétera Pero Y jurídica Pero Acá En este caso Se está tratando De defender La libertad Económica Y eso Genera una contradicción Entonces Esta contradicción Va en que El proteccionismo No puede existir Y tiene que haber Una mayor libertad De comercio Y es lo que exigían También Los comerciantes Extranjeros Entonces Aquí es donde Comienza Un fomento Para la Separación De el comercio Con lo político Lo político Por un lado Y lo comercial Por otro Esto ya no es Unificado Como en el Virreinato En que Lo político Y lo económico Estaban juntos No Acá Son dos cosas Que van Una paralelo A la otra Y acá El discurso Que predomina Es el discurso Del orden interno Del orden interno Este discurso Es de origen Estanquero Es decir Es de origen De la Empresa Que pedían Y exigían Un mayor Orden Y un control De las ventas Que se estaban Ocurriendo En los mercados Negros Por el hecho De que El monopolio Que tenían Los tanqueros O ciertos productos Estaban siendo Vulnerados Por el producto Que se vendían En el mercado Negro Y por lo tanto Ellos exigían Que hubiese Un mayor Orden interno Para que El monopolio Que tenían Los tanqueros Fuese más Efectivo Y más Que entregara Más ganancias Cosa Que no ocurrió Eso Este monopolio Impuso Esta idea Del orden interno Desde 1830 Y aquí Comienzan A aparecer Otros Tipos De Ideales Que Aparecen Como una forma De Propuestas Dentro Del gobierno Entonces La modernidad Sería Comenzada Sería El comienzo De una Nueva forma De ver La sociedad Ya esto A fines del siglo XIX Entonces indica Que Acá los autores Indican que Las elitmos De mercaderes Chilenas No fueron Exitosas Por Generar Cambios Tecnológicos Ni económicos Sino que Fueron exitosas Por el hecho De que Se fueron Asociando A las Empresas Extranjeras Primero A los Consignes Y luego A las Subsidiaris Houses O la Comisión Houses Que eran Como las Grandes Casas Matrices De las Empresas En Chile Pero de las Empresas Extranjeras Que tenían Sede En Londres Por ejemplo Acá en Chile Se estableció Una casa matriz Y esa casa matriz Después dejaba Pequeño Un localcito Entonces los Comerciantes Chilenos Empezaron a asociar Estos comerciales Y fueron Creciendo Pero gracias A esa asociación No un proceso De modernización El proceso De modernización Comenzaría Ya en la década De 1930 Es decir En el siglo XX Pero a mediados Del siglo Tomaría Un tono Ya de decadencia Aquí En esta parte Ya Aparece En la página 137 Un texto Que dice Lo siguiente La modernización Como discurso Explicó La ruptura De amarras Con el pasado Colonial latino Leyenda negra Y la necesidad De correr libremente Hacia el futuro Industrial Anglosajón Leyenda dorada Dividió El tiempo En dos Y fundó La historia De Chile Dos fechas Claves 1810 Que son La ruptura De amarras Y 1830 Amarras Al progreso Esta fue la tarea Famosa de la generación De 1842 La cual En lo histórico Cultural Trabajó con las mismas Dicotomías Maniqueas Que Portales Usara en 1834 Para lo histórico Político Véase Esa dicotomía En la declaración De intenciones De Don José Victorino Las Tarra Don José Victorino Las Tarra Este estudio Nos llevará A demoler El pasado Para reconstruir Nuestra civilización He tenido que hacerme Historiador De dos civilizaciones Una que caduca Y otra que se levanta Porque necesitaba Mostrar la deformidad La ineptitud De la primera Y mostrar La marcha De la segunda ¿Qué pasó ¿Qué pasó entonces Durante el siglo XIX? Pasó que los comerciantes Los mercaderes Que tuvieron éxito Fue porque se asociaron A los consignés Y a las subsidios De houses Pero una vez que estos Comenzaron a abarcar Todo el poder Económico Toda la área Influencia económica Las pequeñas Bueno Las familias Pudientes Chilenas Ya no Tenían Fuerza Ni influencia Para entrar A negociar O a establecer Asociaciones Con las subsidios De houses Lentamente Estas últimas Las extranjeras Comenzaron a prescindir De los mercaderes Nacionales Y esto fue Provocando Una decadencia En estos Para sobrevivir A esa decadencia Para contrarrestarla Comenzaron a explotar A los artesanos Y a la pequeña industria Y la explotaron De tal manera Que la extinguieron Acabaron con la pequeña Industria nacional Los mercaderes nacionales Acabaron con los Pequeños artesanos A través de impuestos A través de préstamos Abusivos A través de condiciones Abusivas Contratos abusivos Etcétera Y eso fue Acabando Con la artesanía Con la pequeña industria Sin embargo Entre esta pequeña Industria Surgió también Una idea La idea De la social Del social Productivismo Y esta idea Comienza a tener Fuerza Como un discurso Peticionista Como un discurso En el que las clases Bajas Comienzan a marchar Para pedirle al gobierno Que se convierta Ya en un agente Productivo Y que apoye La producción nacional Y que apoye El mejoramiento De la sociedad A través del apoyo A su vez De la economía Productiva Local Y nacional Y eso Fue dándose Como una especie De discurso Desde las clases Baja y medias Hacia Hacia el gobierno Entonces Mientras A principios del siglo XX Si habían Personas que pedían Un Un mejoramiento De las condiciones De los artesanos En Chile Ya a finales Del siglo XIX La artesanía Estaba desarmada Estaba destruida Y aún así La gente Que sobrevivía Lo hacía casi A espaldas Del gobierno En mundos apartes Y eso generó También Que para sobrevivir Se generaran Las mutuales Esas mutuales Permitieron Que se difundieran Ideas Sobre cómo Debería ser el gobierno Y de cómo Debería actuar Entonces Con el tiempo Va formándose La fuerza Necesaria Para empujar Un partido político Y ese partido político Fue el partido demócrata El partido demócrata El partido democrático Fue un partido Que tuvo Una existencia Durante El fin del siglo XIX E inicios del XX Y aquí Es donde El pueblo Bajo El campesino El pequeño artesano Comienzan a luchar Por la subsistencia Y comienzan a luchar También contra La obligación De trabajar A través De los contratos Abusivos En las alitreras En los campos En las industrias Eso se llama La peonización Entonces Hay algo que tratan De hacer Para destruir esto Pero El partido Principal Que los representaba Era el partido Democrático Demócrata Eso lleva A una especie De búsqueda Por liberarse De esta Neo-esclavitud A la que estaban Siendo Obligados A estar Y es por ello Que con todos Estos movimientos Se genera Un nuevo contrato Un contrato Diferente Un contrato De trabajo Este contrato Es diferente Porque en el campo No existían Los contratos Era una especie De acuerdo mutuo Pero más De acuerdo mutuo Con mayor fuerza Desde el patrón Que desde el campesino Aquí en el nivel Industrial Ya hay un contrato Pero un contrato Un poco más equitativo Más moderno Por ello La explotación Era menor A la que sufría El peón campesino Debido a esto El obrero No se fuga Como lo hacía el peón Quien además Formaba bandas Pequeñas Saqueadoras Lo cual Es una forma De expresar La búsqueda De una nueva Propuesta política Rechazada Por las clases Altas Entonces eso lleva También a otro Proyecto Que es el de La asociación Territorial La asociación Territorial Fue el verdadero Poder de las clases Bajas Tenía autonomía Ese poder El socialismo Se alimenta Cuando surge Se alimenta De la asociación Territorial Y de la explotación Pero no pudo Unirlas No pudo Unir A los explotados Con la asociación Territorial Entonces Así quedaron Dos discursos Integrados Pero no fusionados Un discurso De los trabajadores Y un discurso De los trabajadores Socialistas Por ejemplo La asociación Territoriales Tuvieron como expresión Política El cambio A través De una asamblea Constituyente De carácter Social Productivista Y de ideas Pipiolas Incluyendo el Estado federal Y democrático Mientras que En el otro ámbito La idea socialista Está buscando Un cambio En la forma De producción En los medios De producción Y en la forma De gobierno Completa ¿Qué hizo la elite? La elite La elite Aristocrática La elite Oligárquica Se apropió Del discurso Nacionalista Corporativista Y social Y lo utilizó Como un trofeo De legitimidad Es decir Ellos Dijeron ser Los representantes De esas ideas Y por lo tanto Se legitimizaron Frente a la gente Ahora La gente Les hizo caso Bueno Gran parte De la gente Comenzó a hacerles caso Se puede hablar De una especie De Transmisión De legado Esta cosa De que la elite Haya tomado Prestado Las ideas Social productivistas De apoyar Lo nacional De generar Industrias nacionales De mejorar Las condiciones Laborales Y las tomaron Como suyas Y eso hizo Que también Los movimientos De izquierda Fueran perdiendo Poder Aparecieron Los discursos De integración Nacional Y el nacionalismo Industrial Y la justicia Social Como tópicos Propios De los discursos Que establecían Las clases Medias Y los partidos Que comienzan A ser de elite Y que comienzan A adoptar Estas formas De cambios Sociales Laborales ¿Quiénes surgieron Con estos cambios? Con el corporativismo Dice que acá Que junto con El corporativismo Y el nacionalismo Industrial Surgieron los ingenieros Civiles Estamos hablando Del principio Del siglo XX 1920 Por ahí Los cuales Gradualmente Tomarían Lugar De poder Gubernamental Y esto ya sería Cuando empiezan A asumir Los gobiernos Radicales 1930 1940 Se establece Así la alianza Tecnocrática De los ingenieros Civiles Que toma El discurso Social productivista Y lo convierte En un plan Nacional De industrialización Sin tomar En cuenta A los productores Es decir Toman el discurso Pero no toman Para apoyar A los productores Empiezan a crear Empresas Pero no apoyan A las pequeñas Empresas Y a los pequeños Artesanados La Corfo La Corporación De Fomento Se transforma En un órgano Político Y de beneficios Políticos No modifica O debilita A la clase Política Civil Tampoco va A modificar A la clase Latifundista Ni al oligárquico No va a debilitarlos No va a hacer Ningún cambio Social Económico Contra ellos Sobre todo Contra los latifundistas Que tienen Una forma Casi Precapitalista Y antisociabilizable O de sociabilidad Es decir Que evitaban Que se asociaran Los peones La única forma De influencia Bueno Entre varias formas Pero La forma más efectiva De influencia Que va a tener la Corfo O de estos gobiernos Tecnócratas Va a ser a través Del banco central ¿Cómo fue que Esta idea Corporativista O social Productivista De la Corfo Se transforma En una especie De instrumento De influencias políticas Primero La Corfo Comenzó a generar Planes Interviniendo De la economía En cierto aspecto Volviéndose Una estadística Fomentadora Y distribuidor Sin embargo La El estancamiento La estagnación Y la inflación Afectarían Fuertemente Su estatus Se pasaría De discursear Desde lo político Industrializador A los cambios Estructurales Es decir Como ya nos daba Resultados Estos cambios Simple Económicos Entonces Se empezó a dar El discurso De que había que Cambiarlo todo Y eso era un cambio Estructural Entonces se pasó De la política Industrializadora A la política De los grandes Cambios Industriales O sea Estructurales Y se empezó A agregar A gente Que pudiera Lograr Estos cambios Estructurales Pero de una forma Con conocimiento De una forma Basada Teóricamente basada Y entonces Se empieza a llamar A sociólogos Comienzan a aparecer Los sociólogos Y comienzan A disminuir Los ingenieros Se empiezan A ingresar También Economistas Keynesianos E incluso Marxistas Estructuralistas A partir De 1955 Entonces Se pasaría Así Al populismo Todo Para el pueblo Explotado Y marginal Pero sin El pueblo Explotado Y marginal Es decir Aún no hay Una participación De los productores Esto es lo que Está diciendo Este grupo De autores Liderado por Julio Pinto Y Gabriel Salazar Entonces Aquí Ya cuando Llega A las mediados Del siglo XX Entonces Se empieza A abandonar El liderazgo De Estados Unidos A través del FMI Del Fondo Monetario Internacional Que estaba Concentrado en Europa Y se empieza A Ocupar Las ideas Que no fueran Del Fondo Monetario Internacional Y por ello Aparece La Cepal Que es de la ONU La cual Tenía una mirada Más heterodoxa Neo-Keynesiana Y neo-Marxista Se abandona El librecambismo Y el monetarismo Pero No se puede Eludir El rígido mercado Entonces Se empieza A abordar El desarrollismo La idea De fomentar El desarrollo El desarrollo Nacional Dentro Del mercado Internacional Sin Abandonar El mercado Internacional Como lo haría Un gobierno Que se Aísla Para generar Una economía Interna Productiva Y Proteccionista O incluso Cambiar De régimen Como lo hizo China Entonces Todos estos cambios Fueron Aplicándose Pero Aún así La economía Decreció La pobreza Creció No Así El desarrollo Del país Debido a esto Comienza a cambiarse El plan Hacia un populismo Nacionalista En Frey El cual Dio capacidad Organizativa A través De la Promoción Popular Que era un programa Que él tenía Para darle Una capacidad De organización A las pequeñas Localidades A través De las juntas De vecinos Por ejemplo Los centros De madre Etcé Todo eso Hacía que Las localidades Fuera capaz De organizarse A través De un organismo Que la representara Y que fuera capaz De canalizar Los deseos De cada una De las comunidades Y así Poder tener Una imagen clara De lo que La gente quería Eso lo trató De hacer Frey Y Allende El cual dio La idea Bueno El cual dio La idea De poder concretar Este cambio De hacer que A través De las bases De las bases Sociales Se generan Los cambios Nacionales Así El movimiento Popular tomó Acción Como los Cordones Industriales Las tomas De terrenos Las tomas De fundos La distribución De alimentos En los barrios Y las calles Pero Hay un problema Allende Se vio Frente a esto Movimientos Sociales Movimientos De base Movimientos Locales Que tomaban Decisiones Y tomaban Acción Sobre algo Y esto Era Por ejemplo Acceder A terrenos Que no estaban Ocupados Por sus patrones Pero aún así Es una invasión A un terreno Privado Aún así Es una protesta En una calle Aún así Es una distribución De alimentos Que tiene Problemas En la forma De distribuirse Pequeños Micro Corrupciones Las tomas De terrenos Para poner Aldeas Para poner Poblaciones Y eso generó Que Allende Tuviera que Darle Un Que tuviera que Cerrar la puerta De esto Para que no se le saliera De las manos Y poner el principio De que aquí El que tomaba Las decisiones Era el gobierno El gobierno Decidía Que población Se iba a surgir El gobierno Decidía Que Predio Se iba a tomar El gobierno Decidía Que tipo De organización Se iba a dar Para la distribución De alimentos Debía respetarse Al gobierno Elegido Con el esfuerzo De los trabajadores A modo de resumen La página 169 Dice lo siguiente Esta rápida Revisión De informes Técnicos Entregados Por expertos Extranjeros Muestra Nítidamente La evolución Crítica De la Libre Mercadista Chilena Auge Hacia 1850 Aumento De su consumo Suntual Contra Acción Financiera Hacia 1860 Que el Estado Salvó Transfiriendo En préstitos Externos Baja De la inversión Reproductiva Entre 1873 Y 1888 Y colapso Del sector Productivo Exportador El Expansión Expansión Del capital Extranjero Tras Ese colapso Arrinconamiento De la Libre Mercadista Chilena Desde 1888 Y Recuperación Especulativa De las exportaciones Y de los productores Medianos Y pequeños Aprovechando La devaluación Monetaria Y la caída General Del nivel De salarios La angostura Del libre Mercadismo Chileno Determinó Que Sin mayor Esfuerzo El viejo Proteccionismo Se cobrara Revancha Tras largas Décadas De obstinada Desprotección Liberal Cuando ya La situación Colapsó En el gobierno Allende Apareció Nuevamente El libre Mercadismo A través Del gobierno Militar Y El libre Mercadismo Se difundió Por la Universidad Católica Lo cual Es paradójico Porque En la Universidad Católica Generalmente O sea Está Posicionada A la Derecha Y la Derecha Política Tenía Un pensamiento Nacionalista Sin embargo Es paradójico El hecho De que Aun siendo Nacionalistas Hayan decidido Entregarse A un proyecto Libre Mercadista Un proyecto En el que La empresa Extranjera Llega Al país En la que La empresa Extranjera Invade Con sus Productos En la que Va destruyendo Se el producto Nacional Entonces Se indica A ellos Como Nacionalistas Pero dejaron Entrar O por lo menos Le dieron Una libre Entrada A los productos Extranjeros Que mataron Al producto Nacional Los militares Cooperaron Con el Nacionalismo Sin dimensionar Las implicancias Del libre Mercadismo Mercado Exterior Dominante Es decir Los militares Cooperaron Embanderados Vestidos Con la Bandera Chilena Tratando De defender Al país Entregándole Al mercado Extranjero A los Empresarios Extranjeros El mercado Nacional El Bolsillo Nacional La Estabilidad Nacional El Libre Mercadismo Necesitó De la Fuerza Militar Y Autoritaria Para Liberalizar La Economía Eso Implica Una Contradicción Con Respecto A La Visión Del Estado Pero Todo Eso Quedó Atrás Con La Llegada De Los Productos Extranjeros Como Un Carnaval De Pueblito Medieval Se Visten Todos De Los Cachivaches Y Baratijas Que Traen Estos Mercaderes Internacionales Además Que Todos Quieren Sacarse La Foto Con Ellos Entonces El Neoliberalismo Como Nuevo Perfil Como Nuevo Discurso Va Desarmando Los Grupos Políticos Y Comunidades Apunta A La Individualidad Y Aún Así Va Quitando La Identidad Individual Entregando Cosas A Cambio De Vida Comunitaria Afectando El Sentido De Comunidad La Solidaridad E Incluso La Empatía A Los Afectados O Sufrientes ¿Qué Pasó Entonces Con Este Nuevo Perfil Bueno Tuvo Víctimas Tres Víctimas Tuvo El Neoliberalismo Chileno Según Estos Autores Primero La Primera Víctima Fueron Los Maxistas Sin Embargo Salió De Las Empresas Pero Quedó En Las Calles Otra Víctima Del Neoliberalismo En Chile Fueron Los Marginados Del Mercado Los Cesantes Los Delincuentes Los Que No Tienen Créditos Los Que No Tienen Acceso Al Crédito Consumo Acceso A Tarjeta De Crédito Acceso Al Préstamo Esos Son Las Víctimas Del Neoliberalismo Y Otra Víctima Del Liberalismo Este Libro Dice Dicen Los Autores Están Escribiendo Alternativas Al Modelo Están Elaborando Alternativas Al Modelo Neoliberal Una Resistencia Y Una Preparación Que Se da Generalmente En Las Localidades Regionales Y Eso Quizás Podríamos Vincularle Con Después Con El 2019 Lo Que Ocurrió En Octubre El 2019 En Chile Y Todo Ese Estallido Social Que Terminó Con Un Movimiento De Cambio Constitucional Así Es Como Termina El Capítulo Número Dos De Este Libro Espero Seguir Después Con Este Capítulo Número Tres Sistema Político Partido Ciudadanía Pero Va A Pasar Un Tiempo Hasta Que Me De La Fuerza Para Leerlo Y Terminarlo Les Agradezco Mucho La Atención Y Que Se Encuentren Muy Bien